Fue en los sesenta, cuando el agónico vallismo se daba de narices contra las luchas de obreros y estudiantes. Cuando conjuramos que mientras que no hubiera libertad se aplazaba la primavera. Sí, fue entonces cuando tres futuros sembradores de abecedarios abrazaron la pedagogía de la esperanza, María Emilia, Jorge y Gustavo, sumándose con auténtica pasión y compromiso a las misiones sociopedagógicas de Julio Castro. El maestro Soler y Jesualdo Sosa. Así, poco a poco estos muchachos, junto a muchísimos compañeros y compañeras, nos enseñaron desde dónde pensar y encarar el presente. E hicieron de la memoria activa nuestra historia más fecunda. A pura ternura roja y negra. Gustavo. Emi. Y el charleta, desde las aulas de la ROE. Junto a los queridos anarcos y cartillas, allá en los despiadados setenta, hace exactamente cuarenta y dos años, acrisolaron nuestro partido por la victoria del pueblo. Gustavo Insaurralde, María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, desde su ejemplo de entrega, hoy nos reavivan la lección al oído. Gustavo. Gustavo. Vamos, muchacha. Arriba, veterano. Hay que seguir y seguir hasta las entrañas de la victoria misma. Arriba los que luchan. Arriba. 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 Arriba.